En este remoto pueblo de pescadores de Venezuela, hace unos cuatro años que los niños no tienen clases. Aproximadamente 40 familias viven aquí en Ologá, un asentamiento de palafitos sobre el lago de Maracaibo. El pueblo tiene una pequeña escuela, pero luce abandonada. Esto era una enseñanza para los niños y ahora no tenemos nada, no tenemos silla, no tenemos maestro, no tenemos nada. Y eso da un poquito de dolor. Los maestros solían trasladarse hasta Ologá en aventones en lancha que les ofrecían pescadores y operadores turísticos. Pero con la falta de combustible se redujeron los viajes y la llegada de la única docente que quedaba en la escuela. Eso sin contar los bajos salarios, que no llegan a los cinco dólares mensuales. Una realidad que se repite en todo el país. Aquí ahorita no lo aprenden a la ley ni a escribir porque nadie está dando clases, nadie, nadie. La maestra estaba aquí y se retiró de aquí y no venimos. Se retiró para allá para encontrar. Aunque siempre ha habido dificultades en Ologá, la exclusión se profundiza. La tasa de alfabetización en Venezuela está por encima del 97% según la Unesco. Pero la crisis por el derrumbe de su industria petrolera y la subsiguiente escasez de combustible ha incomunicado a caceríos como este. Los servicios públicos colapsaron. Niños como Andrea, de 12 años, cuentan que no alcanzaron a aprender a leer. Nosotros estamos arrechos para la maestra. La maestra no viene para acá a hacer nada. Quiero que vuelva como antes. Que venía todo el día, quinta, mañanita. Lo daba colegas hasta la tarde. Pero en Ologá, la falta de educación está lejos de ser el principal problema. Agua, bebemos cuando llueve. De resto no bebemos agua. Tenemos que ir para allá, para el catatumbo, a buscar agua de río. Algunos se han ido a tierra firme para que sus hijos puedan ir a la escuela. Pero allí la vida tampoco es fácil. Y muchas veces, la crisis los obliga a regresar.